El caballero acá me está dando a ofrecer dentro de los stands de la Vendimia caracol. Es un caracol. Caracol al orégano. Al orégano. Tenemos al orégano, al mentir y pasta al branco. Bueno, yo como concejal voy a cumplir mi labor fiscalizador aquí y voy a comer este caracol. Va a ser un ceviche, a la parmesana, al pespillo, de salsa verde. Muy bien. Bienvenido a Molina. Muchas gracias. Gracias.